Muy buen día, amigos de Municipios Puebla. Hoy nos encontramos con el candidato del Partido Verde Conocista al Distrito 9 de la Ciudad de Puebla. Él es Cristian Ayala. Y bueno, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que comenzaras primero presentándote y después platicando qué es lo que estás ofreciendo muy a grandes rasgos en lo que es tu campaña al Congreso local. Soy Cristian Ayala. Muchos me conocen como el nadador de aguas abiertas poblano. Yo nunca he sido político, nunca he estado en la política. Yo realmente tengo dos chambas. Soy ingeniero civil, trabajo como supervisor en una empresa y por otro lado dedico la otra parte de mi vida al altruismo. Y lo hago por medio del deporte, porque ese al final ha sido mi trinchera. Durante los últimos años me dediqué a recaudar fondos para niños con cáncer, para el Banco de Medicinas de niños con cáncer, por medio de mis actos deportivos, que esto fue cruzar el Nado, el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la Vuelta a Manhattan. Con cada uno de estos retos logré recaudar un millón de pesos y pudimos ayudar a niños con cáncer de bajos recursos. Y si estabas ayudando o estás ayudando de esta manera, ¿qué fue lo que te llamó a meterte en este proceso electoral y a competir por el Distrito Mancha? Porque me di cuenta que en este país, si no eres político, tú como ciudadano normal, es muy difícil que escuchen tu voz. Y me di cuenta que la única forma de lograrlo es estando ahí, donde se toman las decisiones, donde hay en el Congreso. ¿Cuáles serían esas propuestas que ahorita estás ofreciendo durante este periodo de campaña? Es un banco de medicinas para enfermedades crónico-degenerativas, descentralizado del gobierno. Esto quiere decir que tiene su propia autonomía. La primera fase es la concentración del medicamento por medio de alianzas estratégicas con las farmacéuticas, donde este banco de medicinas adquiere el medicamento a un mucho mejor precio, lo concentra, lo administra, lo protege para que esté en buenas condiciones y lo distribuye de manera correcta a la población que lo requiere, de manera pronta y oportuna. Y el intercambio que se le pediría a la gente nada más es que nos dejen hacer la investigación pertinente de cada persona. Porque no solamente se trata de curar la enfermedad, más importante de prevenirla. Y la siguiente fase ya sería la atención. La atención en un centro que viene auspiciado por la investigación con tratamientos de punta. Modificar la ley orgánica del Congreso para que los diputados de manera obligatoria tengan que estar mínimo dos veces a la semana en las calles, caminando. Es decir, lo mismo que hacen en campaña, pero ahora hacerlo ya sin diputados. Porque muchos de ellos ya nunca regresan. Ahora, ¿cómo vamos a dignificar esto? Porque también se trata de dignificar al servidor público. Aquellos que sí trabajan, vale la pena reconocérselos. Y aquellos que no, sancionarlos. Esto quiere decir que va a utilizar una plataforma máxima bitácora electrónica del diputado. Es decir, el diputado tiene que subir su agenda, obligatorio a la ciudadanía. Esto es por la parte de los diputados. Ahora, ¿cómo vamos a integrar al distrito 9, por ejemplo? Aquí la idea es que cada diputado se comprometa con su distrito a hacer un acto muy puntual. Es de tu recurso que te entregan, que se le llama la dieta, utilizarlo para pagarle a la gente de la calle, a la gente de las colonias, para que nos ayuden a hacer nuestros ojos, nuestros oídos. Es un mapeo del distrito. Identificar calle por calle. ¿Qué hace falta? Eso de inicio es un compromiso personal, porque hay que entender que todo tiene un proceso. Pero el primer compromiso que yo me propongo hacer es esto. Porque nada me impide que no lo hagan. Lo que quiero es eso. Poner el ejemplo de cómo se hacen las cosas para que los demás se den cuenta de que podemos hacer esto juntos. Entonces, ¿cómo es que vas a recobrar ese puente de comunicación para que justamente pueda ocurrir esto que estás proponiendo? La idea es que el puente, que se rompe el muro y descubrirte un puente es muy claro. Es tú para ellos. Pero estando ahí. Pero regresar. Y por eso hacer una legislación para que sea obligatorio. Hasta ahorita, de esas jornadas que has tenido, ¿cuáles son las necesidades o qué particularmente se ha acercado a la gente? ¿Qué es lo que necesitan y qué es lo que entienden también por el legislador? ¿No? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú has observado, que la gente te ha compartido o que tú has visto de estos recorridos que has estado haciendo? Mira, lo que más me llama la atención es que nadie conoce a su diputado local. O sea, nadie sabe. Muchos piensan que no tienen. Y eso me hace gravísimo. Y no se me hace que sea culpa de la gente. Creo que es culpa del diputado. Las necesidades es, primero que nada, salud. Siempre salud. Seguridad. Calles. Calles. O sea, las calles pavimentadas. Y la gente que nos está viendo, que está viendo esta entrevista a través de municipios Puebla, ¿dónde puede encontrar tus compromisos de campaña? ¿Dónde pueden identificar si es que tú eres el candidato por el verde colectivista al distrito en donde viven? Y si tienes redes sociales, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? ¿Dónde la gente puede ver lo que estás haciendo en esta campaña? Lo más importante es las redes sociales. Necesito que nos busquen como Christian Ayala. ¿Sí? ¿Cómo está? Con CH. Christian. Christian Ayala. Nos tienen que buscar en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos preguntan, ¿dónde está tu casa de campaña? Es que nosotros estamos en contra de los gastos innecesarios. Les pedimos que mi casa de campaña sea tu casa, sea tu negocio. Invítame, por favor. Pues bien, ya escucharon. El ex Christian Ayala es candidato por el distrito 9 de la ciudad de Puebla por el Partido Verde Ecologista. Ahí están sus redes sociales. Comuníquense con él si es que le quieren dar un espacio en su casa, en su negocio para que haga llegar en sus propuestas a las familias, a los vecinos. Pues bueno, Christian, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y recuerden, esto para mí y para ustedes, más que una campaña, es un proyecto social. Es un proyecto ciudadano. Es un proyecto. Y Ayúdeme a Ayudar, que es una campaña que yo llevo utilizando desde hace muchos años. Es importante que lo entiendan como tal. No te pido el voto, Ayúdeme a Ayudar. Perfecto. Pues ahí están. Y les agradecemos mucho por haber visto esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima.